En este momento tenemos a los títulos de Adolfo Domínguez coqueteando con la importante zona de soporte que tienen los mínimos de marzo en el entorno de los 3,78 o 3,80 euros, coincidiendo además con los mínimos de junio de 2017, lo que quiere decir que estamos ante un típico ahora nunca, es decir, abrir largos en este momento con stop loss en precios de cierre por bajo de los mínimos de marzo, ya que si este nivel se perfora, lo normal es que vaya a buscar los mínimos históricos en la zona de los 3 euros, pero mientras no la perfore, no descartamos que se pueda producir un rebote que le lleve a rellenar el hueco bajista semanal que presenta en el entorno de los 5,35 o 5,40 euros.